No esta bien hecho en planar No esta buenisimo Wow ok ya, entendí ya Si vio a veces el coso es el pedazo A Nocampea le han dicho a Sony Donde saco estas imagenes Y el en sus videos Para responder a los haters que decía que era falso Que Que bueno si ustedes creen que Esta situación puede ser falsa Como dijo yo Campea Ha mirado bien fijamente en el medio En la tierna de todo el mapa eh Ya que hay una luz que puede que no Por el equipo, puede haber un error ahí eh Acabo de caer Jajaja Cayeron Cayeron eh Jajaja Jajaja Ya trolleo a Sony Y a sus seguidores ¿no? Jajaja Y ya los haters los hablo dicho El que estaba muy buena trolleada Y bueno ya se casi comiendo de la axila de... ¡Buena tú la caos! No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.